¿Cómo realizar un depósito directo en línea? ¡Muy fácil! Solo debes seguir estos pasos. Primero, ingresa a tu sucursal virtual en nuestro sitio web con tu root y tu clave Habitat. Una vez en tu cuenta, en el menú a la izquierda de la pantalla encontrarás la opción Tus transacciones y haces clic en Depósito directo en línea. También puedes seleccionarlo desde Tus accesos directos. En la primera pantalla te aparecerá el detalle de los últimos depósitos directos realizados en tus cuentas de ahorro voluntario, cuenta 2 o APB. Para seguir el proceso, debes hacer clic en Continuar con depósito directo. Ahora deberás seleccionar la cuenta de destino de tu depósito, indicar el monto a transferir, el régimen tributario de tu preferencia y el origen de los fondos. Luego, en la sección Medio de pago, selecciona el banco que corresponda y haz clic en Continuar. A continuación, revisa que tus datos sean correctos y confirma la información haciendo clic en el botón Realizar depósito directo. Una vez realizado este paso, se desplegará en tu pantalla una nueva ventana con la plataforma de pago de tu banco. Ingresa a tu cuenta con tu usuario y clave. Indica los datos y claves de seguridad necesarias y confirma la operación para realizar la transferencia. Finalmente, imprime o descarga el comprobante de la operación a tu computador. Ya está listo tu depósito directo. Fácil y rápido. AFP Habitat. Juntos mejoramos tu futuro.